Llegamos hasta calle Brasil de Linares y este era el panorama. Comerciantes y vecinos que después de casi tres meses se volvieron a reencontrar. Esto porque en fase 1 no podían trabajar. A pesar de que fue complejo, volvieron con todo el ánimo para atender a sus fieles clientes. Para mí ha sido bueno porque igual tratando de cuidarme lo más posible, salir a trabajar porque los recursos, usted sabe que está malo, no hay mucho que hacer en la casa, hay que trabajar. Hay que trabajar porque hay que ir a la comida para la casa, hay que pagar la luz, el agua, el gas, todo. Gracias a Dios yo no pago arriendo, pero todo lo demás es gasto. ¿Cómo ha sido también la recepción de los linarenses que hemos visto fuera de cámara como han venido a comprar los zapatos aquí? Sí, gracias a Dios, sí, ha estado bien. Yo creo que la gente lo necesitaba. La pregunta fue cómo lograron enfrentar este periodo extenso de cuarentena. En el caso de algunos, ya sabían que esto iba a pasar, por lo que se prepararon con anticipación. Realmente uno ya estaba más o menos preparado porque uno veía, ya se veía venir esto de la, que iba a entrar la cuarentena. Pero por lo menos yo no sé, no anduve apurado, no anduve porque estaba más o menos preparado. Así que eso fue lo que nos pasó, porque yo estaba preparado. En un caso contrario habría estado harto peludo la cosa. Así que ahí estamos, ahora viendo y ojalá que nos volvamos luego a la cuarentena otra vez, porque así como está la cosa y están los casos, estamos viendo todos los días los casos, igual 20, 30 casos no es poco. En cambio otros buscaron la forma de seguir vendiendo sus productos para seguir generando ingresos durante la cuarentena de casi tres meses. De la casa, de la casa vendíamos por delivery. La sufrimos harto, pero ya estamos aquí ya. Además, aprovecharon de hacer un llamado para sus clientes y para los demás comerciantes. Que todos los cuidemos, que andemos con mascarilla y todo, y alcohol gel, para que no los cierren. Y no tanta gente, si no vamos a volver a la misma. Estas son buenas noticias para los comerciantes, quienes después de haber estado en su casa todo este tiempo, ahora sacan cuentas alegres en cada una de sus jornadas.